Podemos reivindica a Jack el Destripador como cirujano. Tras participar con su delegado en Euskadi en una marcha a favor de los presos de ETA, Iglesias reivindica otras figuras incomprendidas en compañía de Garzón, Monedero, Otegui y Echenique. Pablo Iglesias considera que el célebre Jack el Destripador fue un gran cirujano, y que el desprecio hacia su trayectoria nace del prejuicio y la ignorancia de la casta. El líder de Podemos hizo esa reflexión en el transcurso de la primera jornada de psicópatas incomprendidos organizada por el Círculo del EPE, en la que se glosaron las trayectorias de Arnaldo Otegui, Che Guevara o el estrangulador de Boston, entre otros. Las declaraciones de Iglesias venían precedidas de una polémica, a su juicio absurda, por la presencia del máximo responsable de Podemos en el País Vasco en una manifestación a favor de los presos de ETA en la que también estuvo presente Joan Tardá, dirigente de ERC. Al igual que a Jack se le juzga injustamente, despreciando su virtuosismo con el bisturí, de los muchachos de la banda y de Otegui se minusvalora su aportación a la paz, señaló el dirigente. Construyendo la paz Si no hubieran matado a mil personas nunca hubieran dejado de matar porque alguien que no mata no puede renunciar a eso, y en esa renuncia está su impagable aportación a la paz. Es tan evidente como que Jack hizo cosas con el bisturí que nunca antes ni después se han hecho, con la excepción tal vez del Dr. Mengele, explicó entre aplausos de Echenique y Garzón. Estos dos dirigentes hicieron también una glosa admirativa del estrangulador de Boston como experto fisioterapeuta, de Guevara como tirador olímpico y de Stalin como precursor de los modernos resort que tuvieron una inspiración, a su juicio, en los gulags iberianos. Otegui, presentado en el evento como el Gandhi de El Goibar, asintió con la cabeza a todas las intervenciones de los dirigentes de Podemos y, para finalizar el acto, coreó gritos de Chávez, carajo, acompañado por Juan Carlos Monedero, que llegó tarde a la cita y no pudo exponer su conferencia, titulada de Venezuela a Irán, Reservas Naturales de la Humanidad. Tío Yousaf Garzón, por su parte, aprovechó los 30 segundos de intervención que le cedieron mientras todos iban al baño para glosar la trayectoria de Tío Yousaf, reivindicando las aportaciones de Stalin a la regeneración de la tierra rusa. Gracias a las fosas que cavó se movió el ecosistema ruso y los campesinos tuvieron luego buenas cosechas. Todo lo hizo por el pueblo, pero el revisionismo capitalista esconde eso y traza una semblanza cruel de un hombre que a lo mejor mató a 20 millones de personas, pero mata más el capitalismo y aquí no pasada nada, terminó. Gracias. 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 Gracias.